Bueno, yo me preguntaba muy temprano porque llegaban un montón de mensajes, pero montón de mensajes, saludos por favor, que la tía, que los abuelos, que los primos, bueno, todo un familión que está esperando verlo a él, que está excelentemente acompañado. Vamos a contarles que tenemos aquí en el estudio, nos visita Mariana Pérez Roldán de la Fundación Todos a Jugar y un pequeño talento que se llama Mateo Gómez, que también está aquí en el estudio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Informadísimas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mira, dejemos así Mateo y salió como la música de fondo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Bien. Bien, impecable. Vos sabés que miraba, Mateo llega y viene, Mariana, me decías, vacunado con las dos dosis. Además acá trae el boletín que acaba de promover a quinto año. Y decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la fundación? Y bueno, por ahí te damos el puntapié inicial. Bueno, es verdad. Dentro de la fundación nosotros que hacemos inclusión social en el deporte, en los barrios de Tandil, uno de los requisitos o varios de los requisitos que los chicos necesitan para participar de la misma es que vayan al colegio frecuentemente y que si tienen la posibilidad de pasar de año, como en este caso Mateo, y si no que se esfuercen para hacerlo, va paralelamente a la actividad que nosotros estamos ejerciendo en los barrios. Es una de las consignas que queremos que los chicos no nos dejen de estudiar, que hoy en día es tan importante que paralelamente al deporte hagan, paralelamente a la escuela también hagan un deporte, pero nosotros como deportistas también exigimos que vayan al colegio. Bueno. Y sin ir más lejos, Mateo lo está haciendo bastante bien. Bien. Pero Mateo, a ver, ¿él de qué barrio es? Y, bueno, ¿qué cantidad de barrios hoy están involucrados en todo este proyecto? Que imagino, Mariana, a medida que pasa el tiempo, estará creciendo, claro. Exacto. Nosotros empezamos hace relativamente tres años en el barrio Las Tunitas, de donde es Mateo. Estábamos haciendo la actividad en la plaza del corazón del barrio, donde desarrollábamos distintas actividades. Por supuesto, la más fuerte es el tenis. Donde Mateo empezó a hacer sus primeras actividades conjuntamente a un montón de otros chicos del barrio, chicos y niñitas a partir de los cinco años a los doce. Y hace un año más o menos, cuando yo reinicio mi actividad en posta natural, dando clases de tenis, empecé a becar a aquellos chicos que tenían, como en este caso Mateo, la ambición de seguir practicando, desarrollando la disciplina, pero de una manera más frecuente, haciéndolo tres veces por semana, y dándole otro entorno u otro enfoque, que ya es más enseñanza específica del tenis en sí, y todo lo que eso conlleva. Así como Mateo, del barrio Tunitas ya hay otros chicos también becados, que hacen la actividad tres veces por semana. Pero este año sumamos tres barrios más, que son Arcoiris, Palermo y Terminal, donde conjuntamente con futuros profesores de educación física, que a través de la pandemia no pudieron desarrollar las prácticas, se sumaron a nuestro proyecto, y fuimos desarrollando las actividades en los otros barrios, donde ayer hicimos el último día, el cierre de la jornada, el cierre, claro. Con todos los barrios en uno de ellos, que fue en Palermo, que la verdad que hubo una muy linda convocatoria, y de ahí en más, empezar a becar a los chiquitos que quieran seguir más adelante. En total hoy, bueno, ¿cuántos tenés becados? O sea, ¿cuántos, digamos, este deporte le fue también, sembrando una semillita y le fue creciendo? Desde el barrio Las Tunitas becados en Posta hay 12 chicos. El resto de los barrios empezamos a becarlos ahora, porque recién empezamos. Así que, ¿qué superan los 80 en total? Claro. Hay distintas edades, distintos, obviamente, nenes y nenas, y distintas posibilidades de frecuentar o no. Así que hay que organizarse, ir a buscarlos, llevarlos, traerlos. Y no solamente hacemos la parte deportiva, sino también hacemos un gran trabajo social. Claro. Bueno, mi pregunta iba a apuntar eso, Mariana. Ustedes también organizan todo lo que es, digamos, la logística, el traslado, cómo ellos obtienen también el recurso, ¿no? La raqueta, porque es un elemento que es bastante caro. Claro, obviamente. En los barrios que se sumaron ahora nos dio una grandísima mano Secretaría de Deporte del municipio y en el transcurso de todo el trayecto en Barrio Las Tunitas la fundación se hizo cargo de todo. Cada nene que está becado, por supuesto, tiene su propia raqueta, como verás tienen sus remeritas, tienen elementos, pero aparte de eso estuvimos haciéndoles también un seguimiento médico a través de profesionales del Hospital de Niños de acá de Tandil, como Camilo Espino, la que es traumatólogo, que les hizo una evaluación a cada chico, un seguimiento cardiológico, con Laurita Rivas, nutricional también. Así que tenemos un montón... A ver, es integral. Sí, es un montón de cosas que hacemos con los chicos, más allá que lo deportivo, obviamente lleva a tener códigos valores, respeto, un montón de cosas que encierra para que ellos vayan aprendiendo y respetándose entre sí. Sí, lógico. Bueno, vamos a pedirle la palabra a Mateo, porque sabemos que está toda la familia tratándolo ahí de escuchar. Bueno, Mateo, contame cómo te enganchaste con el tenis, si te gustaba de antes, si hiciste amigos también que por ahí no los tenías ahí en el radar y ahora con el tenis, bueno, estás con nuevas amistades. Bueno, yo me enganché en el tenis porque yo estaba en la placista y justo iba Mariana y, bueno, y nos invitó a todos y, bueno, yo estaba ahí y fui. Ajá. ¿Y a vos te gustaba de antes el tenis o no tenías idea, nunca habías agarrado una raqueta, conocías, no sé, a los referentes, tenemos un referente contemporáneo más para él, ¿no?, este local muy bueno. ¿Qué sabías del tenis? Nada, yo no sabía nada y, bueno, Mariana me empezó a ayudar y, bueno, y ahí arranqué a jugar a tenis. Ahí arrancaste. ¿Y cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo que más te gusta? El tenis. Bien, el tenis en general, pero decime, ¿qué tenés? ¿Un buen drive? No sé, ¿tenés buen approach? ¿Sos rápido en la cancha? ¿Cuál es tu característica que vos decís? ¿Yo soy bueno en esto? En el drive. En el drive. Ahí está. Bueno. Te cuenta, Andrea. Mateo tuvo la oportunidad ahora, recién hace un año que agarró la raqueta dentro de una cancha real de tenis y tuvo la oportunidad la semana pasada, el fin de semana pasado, de jugar un torneo provincial grado 3 en el cual llegó a semifinal. Muy bien. Eso ya estamos hablando de la verdadera inclusión social en el deporte. Es uno de los chicos que participó del grado 3 que se realizó en Independiente y, bueno, considero que lo disfrutó a tal punto que perdió con quien ganó el torneo, pero estuvo ahí nomás. Ah, impecable. ¿Y vos tenés algún sueño en relación al tenis, Mateo? ¿Querés ser un gran tenista o solo querés aprender a jugar bien el deporte porque te entretiene? No, yo quiero empezar a jugar al tenis porque me gusta y quiero ser un buen tenista. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mariana, nos decías, bueno, que, digamos, cerraron todo lo que es la tarea que llevan adelante con la fundación, pero, bueno, vos continuás con todo el trabajo que tienen en Posta. Por supuesto. Más allá de que el trabajo en los barrios en sí, hemos terminado de ir a los barrios en este año, en Posta continuamos toda la parte estiva, todo el verano vamos a seguir haciendo, realizando actividad, no solamente eso. En niños, la escuela de tenis también está abierta en la inscripción para el 2022, pero todavía no he terminado el año con los adultos y la escuela nuestra de tenis. De hecho, la semana que viene tengo un torneo de singles masculino de segunda categoría y a su vez va a venir Eduardo Pupo, quien escribió el documental de Guillermo Vilas, a dar la charla de toda la investigación en el sábado 18, a las 18.30 horas ahí en Posta. Bien, que muy recomendable el documental, ¿eh? Muy bien. Para verlo y, bueno, saber esas semanitas en que los puntos no se descubrieron, que Guillermo podía ser el número uno del mundo. Mariana, ¿querés agregar más algo en relación a la fundación, bueno, o a los chicos, o invitarlos también a aquellos que se quieran acercar para cuando inicie lo que será el 2022? Exacto. A partir de marzo del año que viene, en todos los barrios que hemos mencionado, ojalá podamos sumar algún otro barrio más. Están todos invitados y también hago la convocatoria para aquellos futuros profesores de Educación Física, del profesorado, que se quieran inscribir para darnos una mano. Bienvenidos, desde ya muy agradecidos. Muy bien. Y para Mateo, tengo, mirá los mensajes que tengo, Mateo. Te estamos viendo, dice acá. Y apoyando siempre en este deporte nuevo para vos, que se cumplan todos los sueños, te queremos mucho, dice. La Flaca, Esteban, Mela y Franco. Pero también sumamos, porque acá te está saludando, Enzo, Oli y Nacho. ¿Los vas conociendo? Son amigos, son familia. Son familia. Son familia. Bueno, tenemos a los abuelos, Ofelia, Roberto, los primos, Tiziana, Lucas. ¿Querés mandarle un saludo a ellos que te están viendo? No. ¿Te querés mandar? No. No, ahí está. Decirle, gracias por verme. Exactamente, y por firmarme. Bueno, pero montón de mensajes y también dice acá, bueno, tu prima Agus también te está viendo. No, 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 no. ¿Has roto el mensajero hoy porque tenés David también te saluda, que es otro de tus abuelos? Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, Mateo, para el final, por ejemplo, hay chicos en tu barrio que te ven, que andás vos con la raqueta. ¿Qué les dirías? ¿Que se sumen a esto? No sé, ¿cuál es el consejo que vos les darías? El consejo que yo les daría es que empiecen a jugar, que está bueno el tenis. Que está bueno. Ahí está. Y Mateo que vino hoy con su equipo, con su raqueta cruzada, muy canchero. Así que, bueno, Mariana, ¿querés recordar entonces lo que será la charla, esta disertación, el sábado? El sábado 18, a las 18.30 horas, en Posta Natural, dará Eduardo Pupo la charla, que es ni más ni menos toda la investigación que se llevó adelante con respecto al número 1 de Guillermo Vilas y todo el documental. Ahí está. Mariana Pérez Roldán, muchísimas gracias por esta presencia aquí en Informadísimas. Y por supuesto, muchas gracias Mateo, que tenés una hinchada increíble. Muy amables. Gracias Andrea, a ustedes. Gracias. Buenas jornadas.